Desnudándote en mi mente Me hace pena verla llorar, señora Y aunque no sé el motivo de su llanto Me conmueve verla así Discúlpeme, por favor, discúlpeme Es que pensé que estaba María Elisa Necesito a alguien con quien desahogar mi pena Hágalo conmigo Que yo también la comprendo Acaban de sentenciar a mi hijo A veinte años de cárcel Estoy desesperada Virgen de Guadalupe ¿Cómo puede haber tanta injusticia en el mundo? Sí, sí, doña Rosita Porque mi Carlos es inocente Y sin embargo lo condenan Carlos Tiene dos hijos con el mismo nombre Solo tengo uno El esposo de Alvaro Madre mía de Guadalupe ¿Cuándo fue eso? Creí que estaba en Europa Lo trajeron preso ¿Y dónde está Alondra? ¿Dónde? Se quedó sola en Europa Mi hijo tuvo miedo de que le implicaran Alondra sola y tan lejos Dios bendito Perdóneme, doña Rosita Pensé que usted ya lo sabía Me lo ocultaron Jamás supe asemejante atrocidad María Luisa y Alfredo No me dijeron nada Me he venido a causar un alpeno Perdóneme Perdóneme Es que necesitaba hablar con alguien Lloro usted Que ahora Mis lágrimas la acompañan Rosa María Hace una hora que te pregunto Que si no viste mis anteojos Y no me contestas nada Tengo que leer el periódico Porque sé que estamos en vísperas De una revuelta ¿Puedes decirme Qué rayos te pasa, mujer? ¿Por qué no me contestas? Rosa María Bueno, si es porque te llamé Rosa María Discúlpame Volveré a decirte, Rosita Pero dime, por favor ¿Dónde están esos anteojos? Búscalos Yo soy buena angela para ti No tengo por qué servirte Pregúntaselo a librada ¿Qué te pasa, viejita? ¿Por qué me dices que me eres ajena? Porque hasta hoy me enteré Que Carlitos está encarcelado Y que mi Alondra se quedó sola en Europa ¿Cómo te enteraste? Su mamá vino destrozada A comunicarme que su hijo Fue sentenciado a 20 años de cárcel 20 años Pobrecito Yo estoy seguro que él es inocente Y también está seguro de que yo soy una tonta Y que no debe sentirse ni enterarse de nada ¿Verdad? Perdóname, viejita María Elisa y yo no queríamos que tú sufrieras Para nosotros la noticia fue terrible Déjame Esto no te lo perdono, Alfredito ¿Te habría gustado que yo te ocultara que estaba embarazada? ¿Qué dices? ¿Embarazada? ¿A tus años? ¿Y además de quién? No seas tonto Me refiero a que entre esposos no se deben guardar secretos Embarazada Desde que supe que mi Alondra está sola en Europa No he hecho más que llorar pensando en ella Perdóname, amor Pero no te inquietes Alondra está bien Cuando venga María Elisa te enseñará las cartas que ha estado recibiendo ¿No sabes el sitio exacto a donde te mandan, Raúl? No, linda Lo más probable es que sea hasta el norte Bien, dicen que a una pena no llegas sola Acabo de regresar de enterrar a Tío Baldomero y ahora tú te vas No me compares, preciosa Yo todavía no estoy muerto Es que todo el tiempo que no tenga noticias de ti viviré angustiada Nada de eso, mi amor La esposa de un militar debe ser valiente Así es que deja de angustiarte y dame un abrazo Que Dios te proteja, Raúl Cuida Cuida mucho a la niña Y tú también Procura no salir a la calle No sabemos hasta dónde se desencadena este alboroto ¿Ya te vas, hijo? Sí, don Alfredo Les encargo a mi María Elisa Y a mi pequeña Leti Si no te molesta Permite que te dé mi bendición Por supuesto, doña Rosita Ya no llores, hijita El que tu marido vaya a pelear no quiere decir que esté muerto Es lógico que esté triste, Alfredito Bueno, triste, sí, pero no llorando Porque Raúl está vivo Hay que ser optimistas Y pensar que estos argüenes van a terminar muy pronto Tiene razón mi viejo María Elisa Recuerda a tu prima Alondra Ella sí que está sola y desamparada Es cierto, mamá Rosita El sufrimiento de Alondra será más grave si ella se enteró de la muerte de su papá Escríbele, hija Sus palabras de consuelo la ayudarán Yo también le pondré unas líneas para que las adjuntes en tu carta Ahora mismo, vale Sí, linda ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esa cara de guajolotes cuando se va a sacar la Navidad? No estamos para bromas, librada No son bromas, doña Rosa Perdónenme, pero si yo vivo aquí Por lo menos díganme qué les pasa ¿Raúl se fue? ¿Otra vez? ¿Y por qué lo dejó ir? Acuérdese el trabajo que costó pescarlo Ay, 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 sí, sí, pero no abandonó a María Elisa ¿Y para dónde se fue? Lo mandaron a combatir Y desde ese momento su vida corre peligro ¿Se fue con los demás soldados? Sí, librada Pues no chillen, niña Yo tuve un novio que fue soldado raso Desde que ponen el mérito frente Y no le pasó nada al condenado Ay, ojalá con Raúl suceda lo mismo, librada Claro que sí Va a ver que el joven Raúl va a llegar victorioso Seguido por una banda de música Cazando tamborazos Muchas gracias por tus consejos Pero lárgate ya, librada Ándale Inmediatamente o antes Un catamplum, un catamplum, un cachal ¿Y a dónde vas tan guapo? ¿Vuelves a tu club? No, vieja Después de lo que pasó no me animo a regresar No quiero que me hagan preguntas Ni me echen miradas de compasión Únicamente voy a visitar a mi hijo ¿A quién vas a visitar? A mi hijo ¿Acaso no hablo claro? Era lo único que me faltaba Que después de 60 años de casados Me salgas con esta novedad Veo que aún me celas, viejita Y eso aún me gusta también Me voy a ver a Carlos A Carlitos Le hemos llorado y mucho Lo queremos, pero él no lo sabe No Iré a decírselo a su celda ¿Vas a ir a la cárcel? Desde luego ¿Dónde crees que pueda encontrarlo? Hoy es jueves Y con seguridad hay visita No, no, Alfredo No a la cárcel No vayas Pueden encerrarte a ti Y yo me muero ¿A mí? Sí ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada Tú traías el reloj de oro Que era una de las joyas robadas Y que fue la clave para dar con Carlos Caray En eso no había pensado No seas necio, viejo María Elisa Piensa ir con la mamá de Carlos A visitarlo Y ella le dirá cuánto lo queremos A ti te pueden detener Bueno, si eso sucede Ni modo Ya son muy pocos los años Que me restan de vida Y me dará igual morir en la cárcel que aquí Claro ¿A ti qué te importa esta vieja? En tu último suspiro tal vez te alegres por dejarme viuda Por favor, Rosita No digas andeses Recuerda que tú y yo hicimos un pacto de lanzar nuestro último suspiro juntos No me pasará nada Te daré la bendición para ver si Dios me hace caso De cuidar a este viejo necio Don Alfredo Qué gusto volver a verlo ¿Qué hace usted por aquí? ¿Qué supones? ¿Que vine a visitar al maldito juez que te sentenció? No lo maldiga, el juez solamente cumplió con su deber Que de verdad ni que ocho cuartos Han cometido contigo la mayor de las injusticias Sufrimos mucho cuando leímos tu sentencia Yo estoy tan viejo que al saber lo que pasó Solo se me ocurrió caer enfermo No lo imaginé, don Alfredo Mi Rosita y María Elisa Se dedicaron a encender tantas veladoras por toda la casa Que ya mero la quemaban Rezaban todo el día pidiendo que no te sentenciaran Pero parece que sus santos estaban sordos Cuando uno comete un error debe pagarlo Este es un buen hotel, don Alfredo Además gratis Estoy conforme con encontrarme aquí No, no lo creo Yo sé que estabas muy enamorado de Alondra Y a la fecha no me explico por qué la dejaste sola en Europa ¿Por qué la abandonaste, hijo? ¿Por qué? Mi Alondra merece ser feliz Yo no podía darle esa felicidad, don Alfredo Nunca debiste dejar a tu esposa sola, hijo Era necesario, don Alfredo ¿Podían haberla detenido allá también? Según le escribió a María Elisa Alondra no sabía nada de lo que te pasó ¿Por qué no se lo contaste, Carletos? Mi silencio era preferible De lo contrario hubiera desembarcado conmigo Don Alfredo Han tenido noticias de mi mujer Sí Pero sus cartas destillan mucha tristeza Está muy angustiada de saberte preso No la haya podido olvidarme Con ese fin la abandoné Ella debe encauzar su huida por otro sendero Yo no la merezco, don Alfredo Perdónenme, pero el tiempo de visita ha terminado No, 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 déjenos ser pasos Nosotros tenemos mucho de qué hablar Pero, Alfredo Váyase tranquilo Gracias por haber venido Su presencia me hizo muchísimo bien Solo quiero que sepas que no estás solo, hijo Nuestro corazón Y nuestro pensamiento te acompañan ¿Qué haces en la puerta, mamá Rosita? ¿Qué haces en la puerta? Coqueteando con los transeúntes Para eso sirven las puertas y los balcones La tarde está enfriando y puede hacerte daño Vi al cartero y creí que no sería carta de Alondra Pero se pasó de largo Hace más de tres meses que no teníamos noticias Dicen que cuando no las hay es que son buenas Son refranes babosos Me angustia pensar que algo le haya pasado Demasiado tiempo para no recibir cartas Uy, si no llegan barcos de Europa ¿Cómo quieren recibir carta de Alondra? ¿Qué quieren que se las traiga una paloma? Es cierto, mamá Rosita No debemos preocuparnos Todos los servicios públicos están deficientes Cuando la situación se normalice Tendremos mucha correspondencia de ella Dios lo quiera, hija ¿Ya estarán los buñuelos? Yo tengo mucho antojo Voy con librada a la cocina A ver si entendió cómo hacerlos Uy, 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 uy No, 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 por favor No le enseñen nada Creo que es lo único que sabe hacer sabroso ¿Qué tal, librada? ¿Es usted, joven Raúl? ¿O es su alma que alma en pena? Ay, Cruz, Cruz Soy yo, librada No estoy muerto Ay, ay, perdóneme, joven Pero tanto ha rezado la niña María Elisa Por hace que, pues, yo ya lo creíba de junto Pues ya ves que no Estoy vivo Ah, sí, sí ¿Y dónde está María Elisa? Está en su recámara con la niña Pero entre usted despacio Porque a mí por poco se me sale el corazón Me espantó, rete harto Voy a buscarla Ándale Esto ha sido tanto en estos meses Que cuando venga tu papá No te va a conocer, mi hijita ¿Papá? Sí, ahorita bien Aquí estoy, María Elisa Qué gracioso de sentirme en tus brazos Por fin regresas No sabes cuánto te extrañaba Yo también Las noches me parecían muy largas Porque no estabas junto a mí Yo solo pensaba En tus besos y en tu sonrisa Yo también Pero así D Coren ¡Ana! Adiós ¡Gracias!